Música 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 Ya están listos el phone Ya, ya me Corona estas armas Música Tienen dos cohetes ahí Música Música Yo los uso cada vez que puedo Ya, déjame quitarme esta munición Mira el mío Hay que tratar de aterrizar el helicóptero por aquí Por donde le puse la marca Pero no es fácil llegar Hay que irse bien Hacia el sur Hay que irse como por aquí Donde le voy a poner uno Después llega más o menos por aquí Y luego lanzarse una de matón Para allá, zumbado Casi seguro que van a derribar Pero Logramos aterrizar ¿Quién va a manejar, Eric? ¿Ey? ¿Querías manejar tú? No, no, bueno, hazlo como te digo, marico Toma, me dijiste, repite Repite la, hubo uno, después dos Ya vi las marcas del mapa Casi yo te juro Vuelo abajo, siempre Madre, pues si vuelo abajo no, 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 ya ya Fía durísimo Ah, no, es coño ¡Aaah! Coño, todavía. ¿Pero cuál de los trebuns y tres respan allá? No sé, está por ahí en la cama. Vamos a correr un riego, Erick. Cruza aquí a la derecha y te vas derecho. Ahí, ahí. Mantén ese rumbo. No, no. ¡Aaah! De nuevo le tiempo cuando andan al agua. ¡Aaah! ¡Suscríbete al agua! ¿Sólo? ¿Todo agua? ¿Todo agua? No, nooooooo Tempran, Brasil, A2100 ¡ nonprofits! ¡No! ¡4 MHz, West! ¡Qué! ¿Esto es un pie de rosa? ¡Betre! ¿Vo es eso? No, no, no ¿Dónde está? No lo veo. Es a 400 metros al oeste. Ah, ya lo vi. Está en el Skyline, weón, apenita. Veo, veo los enemigos allá. Veo este Peering 280. Ya lo vi. Ya. ¿Tú tienes misil guiado, Surfer? Eh, no, marico. Nosotros tenemos RPG, weón. Igual que yo, weón. Aquí es cercano por lo menos 150 metros. Dame si le meto. No, no, weón. Bueno, no, weón. Si le pegas eres el papá. Eres tú. Ahí voy. Dale, salto, cayó a calcular. ¿Cuántas rendijas le diste? Todo y más, weón. Ya se pasó un poquito, weón. Un poquito o bastante, diría yo, marico. Me voy acercando, weón. Ahí está. ¿Cuánto le pusiste? No, casi. Pegó abajo. Uh, a su madre. Dale un poquito más arriba, weón. Ya él acabaron abajo. Un poquito. Un poquito para abajo. Para abajo. ¡Boom! Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ah, bueno, pues. Ya me acabaron ya. Carga la clase. En el... ¿La tienes guardada? Ah. Si. Cargala en el chopper y te vuelve a dar la haina. Oh, bueno. I need ammo. Chido. Cordo. No bolo ese coño supa. Está muy lejos ya. Se están atacando a los box en la base. Mierda loco Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está para meterle? No te acercas al helicóptero porque... Ah, ya vio el vehículo, mira Hay un vehículo a 280 grados Bueno, ese es el que le estaba disparando No, marico, es otro Bien, no loco, me salvó la piedrita Métale eso, por favor, métale que me está disparando a mí Coño, se movió Vente, Erico, ya necesitas apoyo Te pegaste Se movió, huevo Poco hay gente allá, huevo Está llegando, Electro Hay algo echando candela ahí Yo creo que sí le pegaste al carro, huevo Al primero, pero al segundo no Huevo, me hace el fuego deje ¿Cuántas ventajas le diste a la... A la última, en la penúltima rayita, huevo En el penúltimo... Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro y medio El otro carro, ¿dónde está? ¿lo ven? Yo no lo veo Estaba el freno según un self-force Ah, parece que no hay que dañe la gente La gente va a muerir Sí, hijo Ostras, tan... Ya va O sea, que ahora también... Batería Ay, jajaja ¿Cómo coño los ves, Electro? Con esta mirita de hierro que no tiene aumento No jodas, y lo maté también ¿Viste un cerro de bolo ahí? No, estoy muy lejos, tío, 300 metros Estás muy lejos, huevón Estoy más cerca que tú y no los veo ¿Más cerca? ¿Dónde estás tú, pues? Míramo Internet information A tu izquierda No, estaba más atrás ¡Ya, se te volvió! ¡Hasta la versión! ¡Suele un bien chile! ¿Dónde está esta boleta? ¡Cayó! Aperante, comandante Marico, las miras se ven muy sádicas ¿Viste? Hay una banda, ¿viste? No, pero aquí mismo No, es muy lejos Mírala, las miras El pac... Es un burde sádica Voy a tirar un Tú tienes mire hierro No, tú eras el mejor, tú lo estás dando con mire hierro Electro también Están atorados y los van a carotear ¿Quién lanzó a humo? Yo ¡Aquitación! ¡Arga! ¡Mate a uno! ¡Está grande! ¡Mierda! ¿Quién me pega? ¡Mierda! ¡Me pegaron dos pasos así de refilón! ¡Four! ¡Return to formation! ¡Supres C-5 ahí del Salford! ¡Cuidado! ¡Detrás de ese muro! ¡Vamos! ¡Avanzando así! ¡A su presión! ¡Yo hago su presión! ¡Y avances tú! ¡Mierda! ¡Me pegaron! ¿Dónde está el humo rojo, marico? ¡Sí! ¡Mierda! ¡No hay la llave! ¡Supres C-5! ¡No hay el humo rojo! ¡Me sigue disparando! ¡A contra el esguerra! ¡esguerra! ¡Por la izquierda! ¡Moscas! ¡Moscas! ¡Los están rodeando! 4, rally up ¡Mierda me mató! ¡Caminado! ¡Sigue! ¡Mierda me mató, huevón! ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí al lado del carro, me asume para dar y me mató ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? No, creo que sí, creo que sí ¿Dónde está el carro? ¡Oooh! ¡Qué fuego! El carro que explotó Cell ¡He's hit! ¡Me curo! ¡Sanzo, no me amarre! ¡Ya va, marico! ¡No te pares! Marico, ya baja que la vaina está ruda Yo te dije no te acercaras así, huevón El fuerte más cerca, huevón A mí me mataron de pajazo Mierda, la casa me quiebra ¡Étalo! ¡Vacileño! ¡Vacileño! Aparece en el chopper y está muy forzado ¡Ya apareció! ¡Ya apareció! ¡Está en mi clase de sniper! ¡Nada! ¡Selfo, no la cague! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! que juega que más va a jugar pero no te voy a conectar jugando rápido rápido que quieren rodear por la derecha voy de frente la nombra está dando la opción aquí por meterme en el servidor o están jugando cerrado por su vida no está fácil maricotón demasiado lejos y era el próximo que salga que acerque el helicóptero que lo tomen no sé cómo no va a durar ni 30 segundos en el aire pero sí 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 no sé sí 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 Mierda y no lo mate Mierda Mierda No, no estamos jugando, que serio, estamos jugando Mierda 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 User disconnected from your channel Mierda 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 No, me volvieron a matar Ay, bueno, esa deco Esta misión es dura, vio Mierda 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 No, 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 no Mierda 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 Nere Mierda 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 Necesito ayuda Es una piedra, güey Aquí mismo Dejame ahí, de ahí Bueno, tengo atrás, tengo atrás Erick, ¿qué vas a hacer? El mismo ahí, marcado El mismo, el mismo Mirro, marqué a los dos Para que sea en serio ¿Por qué esa mierda como 400 metros, güey? Por granada, mosca Tiene uno que cree que no lo estoy viendo Listo, carajo, tío Carajo, tío Tienen que ser 100 metros Estoy intentando flanquear por la derecha, chachama Está forzado Si ustedes vinieran para acá y trabajáramos como equipo Están le... O sea, ustedes se quieren... Estamos al lado de tuyo, marico Se quieren... Marico, se quieren meter de frente, güey ¿Me oyen? No veo, gris No se ponen Un electro por los otros Están mirando No, yo libo, a mí atacó a mi madre Están saliendo heles, güey Marico, aquí están en todo el medio de la carretera, güey. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No solo, loca! ¡Hay gente con el plan que tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡No, pero esto no lo tenemos al frente, loco! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡La granada rebotó, marico! ¡Vamos a volar en Pegaso! ¡Ah! ¡No! ¡La piedra no es curioso! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase! ¡No, marico! ¡Tengo ganas de crear mi clase de Sniper! ¡Ah! Sniper si mata con... 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 ¡Uff! ¡Mucho más fácil! ¡No, juro! ¡Craten de no morir mucho, marico! ¡Para que sea más real distal! ¡Ya está listo! www.pueslex4g.com ¡No es mejor jugador de armas antes de juegos deemed当os! El es nuestro mejor jugador de armas, apuébola! ¡Vale! Porque es nuestro mejor jugador interno Como dije... como el marido esta bien esta bien ya seriedad vamos a quitarle granada vamos a quitarle granada vamos a quitarle granada mira tiene un cargador de 762 que arma tendria este puto una metralladora loca y rajin esa es la nueva un carro una moto miralo aqui a la derecha epa esta nada ari que no lo juegas me estas disparando me estaba corriendo curense curense viste si hubiese estado cualquiera de nosotros solos nos carotean pero andamos los tres si pero es que los bichos se esconden no huevon que ellos no son rambo tampoco pendiente con la derecha ahi yo cubro la espalda yo tengo humo mira en esa torre debia haber gente todavia vamos a llegar mira atras 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 de nosotros voy a hablar ya esta lluvia es plomo hueon vamos rapido que adentro hay que joden quitenle granada a este bueno ya vamos a ver que no haya gente que que joden mosca mosca vienen vienen atras 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 marico estamos demasiado expuestos aqui hueon bueno vamos a entrar podemos aqui hay gente 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 9 9 9 8 10 10 9 10 10 12 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 No, marico, aquí te mueres de uno. Hay el chopper por aquí. Mira, mira, mocha. Dispara, tengo que hacerle el empujo. Esa es el copo de los enemigos, no es el Zephyr. No, ese es el, por ejemplo. Acaba de mover el chopper, bueno. Está demasiado lejos. Me están disparando a Zephyr. Ah, huevona, chamo. Me distraje un rato. ¡Era! Pon tu carga, Eric. Sí, señor. Zelfo salió, tu amado juego. ¡Epa, le bronce! ¿Qué fue Silver, Zephyr? ¡No jodas! ¿Cómo están las vainas? ¡Ah, qué bien! Las de mierda. Ahorita que te das cuenta. ¿Viste que van a sancionar a los que hicieron el O-Boster y esa vaina? ¡Tres! ¡Huevona, es malo! ¡Huevona, qué bola! En el chopper. Vamos a cargar la clase nueva. ¡Huevona, es malo, huevona! ¡Carga otra! Póngase, que se la ponga uno solo. Pónsela a tu, Eric. ¡Carga, carga otra! Otra explosiva y pónsela a tu las, la huevona. La misma persona, sí. Para que le explote al mismo tiempo. Ahí disparo por aquí. No, no, no. Tiene que ser dos al mismo tiempo una persona. Rápido, rápido. ¿Dónde está coño detrás del electro? ¡Eh, eh, eh, me está andando! ¡Mienta, suelta! ¡Arico, atrás, huevón! ¿De dónde coño vienen los disparos? De la carretera por donde veníamos, los que quedaron regados detrás, ¿no? El juguete que salió, tu llamaba dos juegos. Sí, salieron dos. Ya lo estamos dando seguro, mamá. ¡Veintitrés! Voy a bajar de Injusticia y el DS. ¡Al frente! ¡Ya salió, venga, si ya salió Injustice! ¡No lo había visto! ¡Ya lo veo! ¡Se escondió en la piedra donde estábamos nosotros! ¡Ya está en tu presión! ¡Pistele! ¡Está vivo! ¡Dentro de un me va a sacar atrás, vas a hacer un clip! ¡Me va a bajar el huevo! ¡Aquí todo está ahí, eh! ¡Pasa operación ahí, self-up! ¡No me te cobran! ¡Mierda, no, man! ¡Apena salgo, mentira, tengo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Mierda, me mató, cham! ¡Tengo una idea, ven, que salió! ¡Tengo una información! ¡Montate en la otra torre! ¡Vamos a casar esos carajos! ¡Mierda! ¡Yo voy a aparecer en el chopper! ¡Grabá ahí, eh! ¡Eran varios! ¡Eso fue mi error! ¡Pensaba que era uno! ¡Ah, huevana! ¡Mierda, huevana! ¡Ahí estoy pasando por donde estás tú y todavía no me disparan! ¡Como que era el último ahí! ¡Ese era el último, ya está listo! ¡Váyanse para allá, para la antena! ¡Apena salga! ¡Sí, claro! ¡Mierda, si lo acercas mucho se va aña! ¡Tú! ¡Apena,在哪! Uh-huh. ¿Lo mataron? No, todavía no. Están respomeando. Están respomeando. Puta antena tiene que caer. Ya va, ya va. No se lo lleve. Ya va, ya va. Estoy a mover un poco más atrás. Aquí está muy cerca. Ahí va. ¡Epa! ¡Epa! Está haciendo. Por razón, un dolor de mierda. No lo vi, no lo vi. Ya va todo día la vaina. Pero ya no, temprano. Es que lo vi. Y el perillo, por supuesto. Vamos, están lechos primeros. No, no, no. Bueno, no hay que me resignan ahora. Mira, es uniforme. Estás en pantaleto, eh. Ah, porque yo no... No lo guardé. Ven para darte. Lo cambié, pero no ponlo ahí. Después le meterás tus vainas. No cambia... Para eso yo... No agarro, no agarro. Lo cambié así mismo. El mismo no cambia. El enemigo. ¡Ay, Dios! ¡Para! Montese, montese. Montese, marido. Me mató un parque ahí. Montete, montate, montate. Montete, montate. Montete, montete. Montete, montete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!